En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, Ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido sacerdote, Padre José Juan, Padre Anastasio, queridos seminaristas, queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, AM y FM, y a través de las redes sociales de la diócesis, Facebook e Instagram. Hoy, la palabra de Dios, si nos hemos dado cuenta, desde la primera lectura hasta el Evangelio, incluyendo el Salmo, nos habla sobre la voluntad de Dios. Hay que cumplir la voluntad de Dios. A Jesús se presenta, dice, su madre y sus hermanos. Quizás no hay que ahondar mucho que, hermanos, la traducción que tenemos es parientes, tus parientes y tu madre te están buscando. Para esto, pues, para muchos, para denigrar a la Santísima Virgen, pues, dice, no, allá tuvo más hijos. Pero para nosotros, los católicos, sabemos que la traducción no es, siempre una traducción no es fiel. Cuando yo estudié italiano, una de las cosas era eso, o sea, el sentido literal, traducción literal de los términos, y el sentido que en sí, pues, hay muchas palabras que tiene. Bueno, el padre José Juan lo sabe. Hay expresiones que no se pueden traducir literalmente, porque no tienen sentido. Así sucede, pues, con este texto del Evangelio. Tu madre y tus parientes te andan buscando. Pero, ¿qué dice Jesús? ¿Quiénes son mis madres y mis parientes? Los que cumplen la palabra de Dios y la ponen, los que cumplen la voluntad de Dios y la ponen en práctica. Es interesante, siempre yo me preguntaba, cuando era seminarista, el menor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y a veces como que uno no le encuentra respuesta. La voluntad de Dios, que se manifiesta en cada momento de nuestra vida, y en cada momento de nuestra vida tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios para poder ser felices. Porque Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con muchas cualidades, con muchos dones y talentos para ser felices. Y si yo digo, Dios me creo a mí solamente para que yo sea feliz, y me olvido que también ha creado a otros para que sean felices, sería egoísta. Dios nos ha creado a todos para que todos seamos felices, para que yo sea feliz y logre que los que están a mi alrededor también sean felices. Esa es la voluntad de Dios. Dios nos ha creado a nosotros para el sufrimiento, para la desesperación, para vivir angustiado, ¿no? Dios me creo a mí para ser feliz. Y eso tenemos nosotros que procurarlo cada día, procurar ser feliz. Hoy, el día que Dios me regala, es para que hoy yo sea feliz. Y por eso voy a hacer cosas que me hacen feliz, desde luego, dentro de la voluntad de Dios. Servir, ayudar, sonreír, saludar, alegrarse, hacer que las demás personas se alegren. Ese es hacer la felicidad. Entonces, es lo que Dios quiere cuando nos envía a construir el reino de Dios. El reino de Dios que es paz, amor, justicia. No un reino de Dios de violencia, de odios, de rencores, de rivalidades. Es el reino de las tinieblas. Y muchas veces, si nosotros vemos a nuestro alrededor, pareciera que el reino de las tinieblas nos gana. Porque vemos odios, envidias, rivalidades, rencores. Basta ver las redes sociales, para que veamos cuánta envidia, cuántos rencores, cuántos celos hay en ellas. Cuántas personas anuncian, dicen, denuncian, cosas que no son. ¿Cuántos se deniguen, se calumnian a las personas? Hay una cosa, por ejemplo, yo tengo, yo no veo redes sociales, yo lo único, lo único que tengo es WhatsApp, y eso porque hay grupos en los que tengo que estar, el grupo de los obispos, el grupo de, de, las pastorales en las que estoy, entonces necesariamente pues, hay ese WhatsApp, para cumplir la, para poder estar conectado con la gente, con los avisos que envían. Pero, yo incluso hasta ahora, pues pienso, me pienso hasta dos veces, si no es mejor, salir incluso de WhatsApp, porque, ahora pues, con todo lo que se nos dice, la privacidad que ya no hay. Entonces, pero, ¿por qué no estoy en las redes sociales? Precisamente por eso. Dirán, pues están transmitiendo de las redes, de la diócesis, de la diócesis, no yo. Audilio Aguilar, Aguilar no tiene redes sociales, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso pues, moderno que sale, si sale alguna por ahí, es falsa, no es mía, porque yo no me voy a poner en eso. Entonces, lo que digo es que a través de ella, se destruyen las personas. Hace poco, el lío de una persona apreciada, salió, lo cogieron con droga, y todo el mundo asustado, y cogieron al muchacho con droga, y era falso. Y en cuántas mentes no hay, o no está, que a este muchacho, o a esta familia, pues, queriendo destruirla, dicen eso. Y así, podemos decir, eso no es la voluntad de Dios, porque eso es violencia, eso es mentira, eso es ensañarse contra una persona, eso no es el reino de Dios. Y nosotros estamos para construir el reino de Dios. Hay una aplicación celular, que yo creo que la mayoría de los choferes lo usan, que se llama el Güey. ¿Y para qué sirve el Güey? Para que nos diga dónde hay policía. Yo lo uso en italiano, y dice, policía, policía, pio avanti. Y ya, hay que reducir la velocidad, porque está el policía más adelante. Entonces, es precisamente los indicadores que nos van dando, de repente uno va en la carretera, y ve que nos señala una curva, entonces ya hay que reducir la velocidad, porque hay una curva. O, también el Güey nos dice, hay un accidente más adelante, hay tráfico pesado más adelante, bueno, nos va indicando. Esos son los indicadores para que nosotros podamos guiarnos. ¿Cuáles son los indicadores que Dios nos da para cumplir su voluntad? Primero, los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios, que son diez, que Jesús dice, amar a Dios sobre todas las cosas, y al próximo como a uno mismo. Y también la iglesia nos ha dado sus mandamientos. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, entonces tengo que centrarme en cumplir los mandamientos de Dios. Allí está clarito qué es lo que yo tengo que hacer para seguir la voluntad de Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Y ahí dice no mentir, y ahí dice no robar, y ahí dice santificar la fiesta. Yo eso de santificar la fiesta, o sea, ¿tendrá nuestra gente católica, cristiana, conciencia de que tiene que ir a misa los domingos? Después de la pandemia, ¿irán a misa los domingos? O ya se acostumbrarán a no ir a misa. O ya se acostumbrarán a verla en la televisión. O ya se acostumbrarán en sintonizarla por las redes sociales. O por las plataformas. Ir a misa los domingos, es santificar la fiesta. Entonces, esa conciencia, por ejemplo, ¿cómo yo cumplo la voluntad de Dios? Pues yendo a misa los domingos, santificando el día domingo, el día del Señor. Ese es un indicador de la voluntad de Dios. Otro indicador de la voluntad de Dios es cumplir la misión en la que estoy. Yo soy el obispo de las dioses, ¿verdad? Entonces imagina el obispo de las dioses borracho por allí, por las... en el parrandero. De hecho, de hecho, eso no es mi misión. Mi misión es evangelizar, enseñar el bien. Esa es mi misión. Ninguno se lo imagina que yo haga una cosa que no me corresponde, o un sacerdote. Nosotros tenemos que hacer cumplir bien nuestra misión, pero no solamente los obispos, o solamente los sacerdotes, sino los matrimonios, por ejemplo. Dios les regala unos hijos. ¿Y esos hijos para qué son? Para educarlos en la fe, para enseñarles el temor de Dios, para enseñarles la piedad religiosa. ¿Y a veces qué queremos nuestros hijos? Que sean ingenieros, que sean... Bueno, que sean algo grande, pues. Lo que yo no pude ser, que sea mi hijo. Y lo vamos indicando por allí. Y dejamos que nuestro hijo ya empiece a alcoholizarse, a tomar trago, no le importa quiénes son sus amigos, que empiece a drogarse. O sea, tú tienes un indicador allí, o sea, tú eres padre, cumple bien tu misión de padre, de papá. Cumple bien tu misión que Dios te ha encomendado. Y en eso estamos. Nosotros, por ejemplo, los sacerdotes tenemos la obligación de rezar. Pues reza. Tienes que rezar por tu pueblo. Tienes que rezar por, por ejemplo, el padre José Juan, en su parroquia, que es el seminario, igual que el padre Anastasia. Esa es la parroquia de ustedes. Mi parroquia es la diócesis. Rezar por los sacerdotes, rezar por las religiosas, rezar por los enfermos, por las vocaciones. Pues tenemos tantas cosas que rezar. esa es la voluntad de Dios, que cumpla bien tu misión en la que Dios te ha encomendado. Otro indicador de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, es leer la palabra de Dios. Hay muchas veces que nosotros, Dios nos va indicando el camino. Por ejemplo, la capacidad de perdonar, la capacidad de amar, la capacidad de servir, la capacidad de entregarse. Esa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios, eso es lo que nos va a decir. Hoy nos invita a cumplir su voluntad. Entonces, un indicador, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿leo la palabra de Dios? ¿O solamente la escucho? Yo siempre recuerdo al padre Fortea, que nos encontramos una vez en Roma, y él me decía que una de las cosas a la que el demonio le tiene miedo es aquel que lee la palabra de Dios. Entonces, para apartarnos del mal, del espíritu del mal, ¿por qué? Porque el demonio está presente. El demonio está presente en cualquiera persona. Cuando una persona se siente frustrada, cuando una persona se siente angustiada, cuando una persona quiere quitarse la vida, cuando una persona no le encuentra sentido las cosas que hace, pues él está tentada por el demonio. ¿Cómo quitarse la tentación? Pues leyendo la palabra de Dios. Yo tengo una amiga que me dice, yo leo, yo estoy leyendo ahora los proverbios. ¿Qué importante sería que durante toda nuestra vida sacáramos cinco minutos para leer la palabra de Dios? Seguramente leeríamos la palabra, toda la Sagrada Escritura unas dos o tres o cuatro veces en la vida. Pero nosotros a veces somos ajenos a la palabra de Dios. La escuchamos en la misa y pensamos que ya cumplimos. No. También personalmente, antes de acostarme, leer un trocito de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, o sea, familiarizarme con la Sagrada Escritura. O sea, allí yo voy a encontrar indicadores que me dicen cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que se opone a la voluntad de Dios? Lo que se opone a la voluntad de Dios es mi voluntad. Es hacer lo que yo quiero. Es hacer lo que a mí me gusta. Es hacer lo que yo creo que se tiene que hacer. Incluso obligar a otra persona a hacer lo que creo yo que tiene que hacer. ¿Qué diferente sería el mundo si nosotros dijéramos hoy voy a tratar de cumplir la voluntad de Dios, voy a respetar al prójimo, voy a amar al prójimo, voy a servir al prójimo, voy a ayudar al prójimo, voy también a quererme a mí mismo. Porque una de las cosas importantes también es eso. Y el mandamiento de Jesús nos dice amar al prójimo como a uno mismo. Y tiene que haber algo de amor a uno mismo. Si tú no te amas a ti mismo, tú tampoco vas a amar al otro. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Encontramos en las sagradas escrituras. Entonces, es precisamente eso. Si yo me amo a mí, yo sé que al otro no le gusta que yo le pegue una trompada. Porque sé que a mí no me gusta que me pegue una trompada. Yo sé que a otro no le gusta que yo le mienta. Porque a mí no me gusta que me mientan. Yo sé que a otro no le gusta que le insulten. Porque a mí no me gusta que me insulten. Yo sé que a otro no le gusta que yo crea desconfianza sobre esa persona. Porque a mí no me gusta que sobre mí crean desconfianza. Entonces, tiene que haber también un amor hacia sí mismo. Para poder entonces respetar. Yo no puedo respetar al otro si yo no me respeto. Yo no puedo valorar al otro si yo no me valoro. Allí están precisamente los indicadores para algunos. Puedo pasar toda la mañana señalando indicadores que nos dicen cuál es la voluntad de Dios que nos dice hoy el Evangelio que tenemos que cumplir. El que cumple la voluntad de Dios ese es mi padre, mi madre y mis hermanos. Ojalá pues que nosotros estemos en esa tónica de cumplir la voluntad de Dios para ser parte de los íntimos de los amigos del Señor. Que así sea. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Peseemos por las vocaciones. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres, pero tú has querido encomendar a tu iglesia la distribución de esta salvación. Para ella más te consagraste y enviaste a los apóstoles. Nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más obreros. Bendice pues a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo y darnos también más vocaciones sacerdotales y religiosas para que tu obra se realice en el mundo para bien nuestro y glorioso entre nuestro Padre. Amén. San Ligor y San José haga por nosotros.